Tiraera de los Primos Bar 2 Esto va para los primos rudos, mexicanitos, ecuatorianos, nicaragüenses, panameños, lo que sean, palomo De nuevo, otra vez Para los primos rudos de DJ LeBron DJ LeBron Se fue Oye, te parte de la tiraera de los primos 1, 2, 3 Y este es la pinta, pa' ti, papá DJ LeBron De llegarte, Bugatron Que lo que es Primos rudos No son de nada No vamos, tengo un embudo Tírale algo pa' que se calle Oye, que lo que es, a mí me llaman El LeBron Somos Grupo Bacar, no somos Bugatron Ustedes son tres maricones No saben cantar, son cabrones Loco, se los metemos sin contones No importa que los peguen en enfermedades Oye, que lo que es, estamos en la extremidad Oye, que lo que es, pegamos en enfermedades Loco, aquí está el cuero que bebe Oye, que lo que es, este sí bebe Se bajó como 40 cervezas Oye, que lo que es, tu hermana, se llama Teresa Este le dio hasta en la terraza de tu casa Oye, que lo que es, te como como una masa, arrugado Oye, que lo guau, guau Estoy desacatado Y vengo otra vez Cuero plebe, otra vez Y tirando, improvisando A los mexicanos, mamacar Y tiro yo otra vez Mira la cerveza que te canto otra vez Esta tiraera va para ustedes Tú sabes Soy cuero plebe No tiro, mucha mierda Tú sabes, mi hermano, buscar tu hermana Teresa Cogiste la cuella Le voy a dar para la bala No, tú sabes Mamacar Flauta Vine con una escenedora Y tu mamá y tu tía son mamadoras Yo vine con la muestra Loco, demuéstrame lo que tú tienes Tu abuela, tu tía, tu señora Que yo se los va a meter hasta ahorita Son mamadoras Yo no le paro a na' Vengan a mamar Que ustedes si ven pa' eso A na' Mamá, niema, ya, ya Loco, demuéstrame lo que son Son mexicanos No sé Cuatorial Cuatorial Cuator mes No, rey Ven pa' allá No son de na' Ustedes no saben la plía Salvadoreños te son Eso es El balón Le damos plomo Balomo en lata Balomo en tanque Oye, que lo que le vamos a dar con el tanque El tanque de agua que está en tu casa Pobre, pobretón, maricón, mugarrón Oye, con una pala lo voy a derrar Y los gusanos yo me lo voy a comer Oye, lo que hay Ustedes no son de na' Va a ser mamá huevo Échense pa' allá Que no viva Lo viva Cuero plebe Ya, a matar Cuero plebe, cuero plebe, cuero plebe Oye, que lo mueve Ya Ahora estoy yo Y te canto tal vez Con este nuevo reggae Que te voy a tirar otra vez Oye Oye, mi caro Tú eres un malajeral Tú no lo sabes bien, hermano Nosotros somos bacanos Y nosotros nos improvisamos Nosotros sabemos Porque nosotros somos bacanos Oye, que lo que Oye, que lo que Mírame la cara Te pareces a tu hermana Esto es de burla Oye, esto es de burla Música Esto es de burla Oh, no, no Aquí sigue Oye, que lo va Oye Mírame la cara Te pareces a tu mae Hijo de tu maldita mae Compay No te metas con los dominicanos Ustedes son mexicanos Mamagrano Oye, que lo que Mírame la cara El jari Colores de na Oh Oye, que lo que Flauta inerte No te pongo en pauta Mamaguevo Oye, que lo que Ya Dile que lo que Oye Dile a tu abuela Que más es ajo Mami Que todos ustedes Y tu familia Tienen grajo Yo no te pago Mamagrano Yo te rompo Con un bate Todo gran Yo no te pago Que a mí no hay guerra Con guerra O como quiera Yo lo pago Mamagrano Como quiera Yo lo rompo Con una cuerda Yo lo vindo Son mierda Ya Oye, que lo va Te vengo a improvisar Oye, que lo va Te voy a tirar Ahora nosotros Empezamos con la A Órale Piche pendejo Oh Tú sabes que aquí Nosotros somos pendejos Oye, que lo que I like to say Pinche güey Mexicano Bugarrón El lebrón Flauta Digo Y la flauta Oye, que lo que Oye, que lo que Oye, que lo reggaetón Yo nunca le metí a reggaetón Soy la flauta No, soy el lebrón Oye, que lo que En la cámara Siga más cano Te vamos a dar Por el ano O no veo Como siempre No veo No veo No veo No veo Ya Oye Con un control de Nintendo Te controlo Mamá huevo Tú no eres nada Yo improviso como quiero Loco Esto es reggaetón Y yo lo valo Loco Tú no eres nada Oye lo que hay Vine entre ya Tú lleves ya Échate pa' ya Que te voy a meter Y esta vaina por el culo ya Y te voy a dar nudo Está oscuro Yo es consciente Tú no tienes mente Tú quieres que el lebrón Te parte a la frente Loco Te voy a partir los dientes Que lo que Te mando pa' otro continente Oye, que lo que Dominicano Nos somos ecuatorianos Nos somos magranos Oye, que lo que En la casa En un jersey Oye, que lo que Yo no me llamo Jesse Diablo, que cambio Nosotros somos Domaniocanos Ahora venimos Nosotros Decapitados Domaniocanos Estamos bebiendo Tú sabes Mi hermano Aquí nosotros No estamos jodiendo Y estamos tirando Y estamos tirando De verdad Big boys Big boys Esto es para ti Papá Oye Tú te preguntas A los wombs Oye A los wombs Oye A los wombs Tú te preguntas Por qué yo bebo Esta vaina Yo no le paro A nada Oye Lata Tú lo que Eres un perro Vira Lata Vira Lata Vira Lata Vira Lata Perro Oye Su su aqueroso Sudoso Diablo Que cambio Oye Con un cuchillo de mesa Yo te rajo la cabeza Y a tu niema Oye Cuero plebe Oye ¿Qué es lo que tú bebes? Oye Cerveza Pero yo no sé Loco Date un trago Pa ver Que son enanos No pueden beber Mamacrano Son Ah Pero oye ¿Qué es lo que va a pasar Con esta gente Que no puede Coño Otro Loco Date un trago Date un trago Pa que aprendes la bebe Oye Que tu nave Queda su denaro Loco Date un trago Somos magos Son palomos Y yo me los trago Oye Que los que A que dos Somos magranos Loco La computadora Está encendida